Hola amigos, ustedes me recuerdan por mi programa Dos Conchas y Una Pasión en Canal 12 de Montevideo. Mi nombre es Nicolás Ganguerra y soy especialista en el masajeo de la banana común ecuatoriana. Y estoy para ayudarte a vos, y también a vos, y a vos, y a everywhere in the world, que necesite, por medio de la reflexología bananística, sacar o aliviar dolores que vienen por tu culpa. Porque te los buscaste vos, no otro. Querido, te recuerdo, no se puede eyacular sin pene, como no se puede ser santo sin estar muerto. Mirá, mamá. La sioponda no sonríe. Preguntas, por favor. Soy hipster y uso chupín. ¿Y vos? No, tener un pantalón cagado es una vergüenza. Ahora si me habla de lupines, sí, el lupín es muy bueno para bajar el colesterol. ¡Ey! Decime, flaco, ¿alguna vez viste un amorza de cerca? No sé cómo sabrán estas cosas. Yo estuve mucho tiempo trabajando en Mundo Marino, y ahí sentí, en realidad, un amorza cerca, el besar de un pingüino que te dice buen día. El pingüino es un animal muy, muy agradecido, muy agradecido y es tan copado que te lo recomiendo. Te recomiendo que sientas un pingüino, al menos una vez en la vida. Que te vayas a Punta Ballena y que le preguntes a Páez Vilaro, Páez, ¿cuándo vino un pingüino? ¿Cuándo hay un pingüino por acá? ¿Viste alguno? Dice, sí, el bar te vi y te voy a contar algunas historias. Uno escucha unas historias de Páez Vilaro, después se tira y agarra el pingüino que él le dice, mira, aquel negrito y blanquito, ese que tú ves ahí lo puedes tocar. El acercarse al pingüino, el latir del pingüino, hizo que yo me dedicara a una tarea mucho más tricky en la vida, ¿no? Piscis, en una nueva caterva de cosas, porque, ya como todos sabemos, Plutón, siempre atento, ¿eh? Mira el pasar de las horas con la geopolítica tranquila. No hay problemas severos en la casa. La casa, principalmente la casa de Acuario, que en este momento está visitada por Piscis y por Scorpio, que vienen con tortitas negras a quedarse. Y es gente que toma el mate dulce. Es mejor que te mantengas a un costado. Para el amor, buscar nuevas templanzas, sentir nuevos contratiempos, cambiar las canillas, cambiar las canillas, cerrar todo lo que sean serpentinas, canillas, para no soltar la energía del chi. ¡Cólico! ¿Chi sos capaz del flete? Soy capaz del flete. He vivido mucho tiempo fleteando. Porque, cuando yo era niño, mi padre llevaba un camino equivocado. No nos permitían hacer fletes en el mercado central. Donde mi padre llevaba constantemente del mar marlines. Que son peces espada, pero con mucha espada. No con una espada normal del pez espada. Sino una espada bien espada. Que es 6, 7, 12 metros de largo. Se cortaban la espada y después eso se hacía. Se preparaba. O bien al horno, con papas. Se cortaba un pedazo y se hacía al horno con papas. Y era muy rico. Porque primero había que darle un toque a las papas. Porque si le dabas el pescado, el marlín, con la papa. La papa se hacía mucho después que el pescado. Y este ya lo comía uno ya pasado. Entonces, para que eso no pasara, lo que hacíamos era primero poner primero las papas. Y después el marlín. ¿Tienes miedo de chapar en el shopping? No. Yo veo el chape como algo que hacemos todos desde muy chicos. Y como dicen los chicos de hoy, ¿no? A mí me gusta chapar también. Siempre que puedo. El martes pasado chapé con un policía. Y me retranzó el loco. ¡Ay, retorcijones!